Nosotros estamos totalmente de acuerdo que si se le busca empleo en la frontera, los haitianos pudieran trabajar y luego regresar a su país. Pero la pregunta es cómo y dónde en la frontera se debe invertir para crear ese desarrollo del cual tú hablas. Nosotros no estamos pretendiendo hacer las inversiones que generarán la totalidad de las soluciones, sino simplemente aquellas que detonarán, crearán la base macroeconómica para que el mercado de ambos países desarrolle la zona. Nos hemos concentrado en cuatro puntos fronterizos que son los más importantes porque es por donde actualmente cruza la mayoría del comercio y donde hay el mayor flujo de personas. Es importante decir que la gran mayoría de las personas que emigran a la República Dominicana de Haití, emigran el mismo día. En los días de mercado, nada más hablando de Juana Méndez y Dajabón, entran unas 100.000 personas a la ciudad de Dajabón y salen. Los cuatro puntos son precisamente el área entre Juana Méndez, Dajabón, Pepillo, Salcedo y Manzanillo. La otra zona sería la parte del área de Macasías, del Valle del Artibonito, que es una de las cuencas hidrográficas, es la cuenca hidrográfica más importante del país. Esa sería una fundamentalmente agrícola y agroindustrial, aprovechando la inundación de esa cuenca hidrográfica para darle a Haití una mayor capacidad de irrigación en la presa del Artibonito y aprovechando esa inundación de forma sistemática y con varios niveles de compuertas para hacer que los cinco ríos que conforman esa parte sean también una infraestructura de transporte de producto agrícola a las zonas de elaboración agroindustrial. Después está la zona de Jimaní-Malpaz, que es por donde pasa la mayoría del comercio por camiones de República Dominicana. Ahí se presentan unas conyoturas especiales que harían del lago Enriquillo y el lago Sumatre, el almacén de energía eléctrica más grande de su clase en toda la región, con un sistema como lo llaman internacionalmente de pump water storage. Y en la zona de Pedernales y se llama Ponsa Peak, del otro lado, ahí lo que es, falta gente. A diferencia del resto de la frontera, ahí se nos ocurre llevar a los sectores turísticos dominicanos, así como el desarrollo turístico en la zona sur, en la costa sur de Haití, que se están desarrollando ahora, principalmente en la isla de La Valle. Y con el aeropuerto de Punta Cana y el aeropuerto que se desarrollará allá, llevar a ese punto fronterizo a turistas que vienen a esos dos, pues vendrían a aquel, y vienen hoy a Punta Cana, a una experiencia más aventurosa en la zona de Pedernales, porque ahí lo que queremos es básicamente llevar la gente para ir poco a poco construyendo la infraestructura vial que conecte Pedernales con el área del lago Enriquillo, porque ahí entonces se justificaría que un gran sueño del mayor general Luna Pichirido que se conectara real y efectivamente con una vía y una infraestructura vial o otras infraestructuras de transporte, la costa norte de la corta sur por la frontera, porque eso haría tanto el control migratorio y de seguridad y de fitosanitario posible, porque el comercio que se generaría en esos cuatro puntos lo justificaría. ¿Cuándo se debe iniciar esta inversión y en qué tiempo se pudieran ver los resultados? Ya esta inversión inició. Tanto Fernando Capellán como yo y otros empresarios en Haití han comenzado a aportar en los estudios técnicos que presentarían ofrende a la comisión mixta de alto nivel, perdón, a la comisión de inversión dentro de esa comisión mixta bilateral de alto nivel en el mes de enero del año que viene, presentaremos la estructura de fondos de inversión privada de cada país, la estructura de fondos públicos privados y ahí lo que vamos a presentar son unas estructuras de inversión abiertas, la parte privada dominicana al sector de inversión, que quiere decir todo el mundo, de la República Dominicana, en el haitiano igual, de Haití, y entonces un fondo binacional para capturar un fondo de inversión internacional.